pero tanto pero un concierto de verdad porque Castellón fue bonito pero seamos sinceros, plantea dos canciones el concierto tiene poco para mí en mi concierto una hora y media, ¿no? me soportaron una hora y media Bor Caballero porque ya no hay beso con Raúl porque te lo voy a dar a ti Víctor, piensa en cómo era algo que nos ponga cachón que eso se te va bien todas las fechas son este año, sí